Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero colocarle ciencia al plan de vacunación. ¿Tenemos un plan de vacunación equitativo y justo en el Ecuador? Según los datos que nos presentan las autoridades sanitarias, yo tengo muchas dudas. Si algo es verdad hay que demostrarlo y hasta entonces todo lo que hay son hipótesis. Escepticismo, desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo. Justamente este es uno de los pilares de desarrollo de la ciencia. Para identificar y luego definir adecuadamente el problema de investigación es necesaria una extensa y profunda revisión de datos y bibliografía. Lastimosamente los responsables del plan de vacunación en el Ecuador han dado muestras que actúan por corazonadas, impulsos políticos e intereses personales, destrozando el sentido de lo público. Los pasos siguientes son Definir hipótesis, variables, conjugarlo en un adecuado diseño experimental y hacer pruebas de confiabilidad de los datos. Y es cuando nos doblemos de encontrar con ignominia tras ignominia. ¿Qué datos tenemos? ¿Sabemos qué grupos han sido más afectados por la COVID? ¿En dónde se han observado más muertes? ¿Trabajadores de la salud de la primera línea? ¿Policías? ¿Bomberos? ¿Militares? ¿Por qué no tenemos día a día los nombres y apellidos de quienes han recibido las vacunas? Al realizarse el experimento y con dolor sabemos de las invitaciones a rectores de las universidades a ser vacunados y de cómo autoridades, familiares y sus amiguetes primeritos se han puesto las vacunas. Esto es no tener escrúpulos ni decencia. Es una muestra más de la dolorosamente aceptada corrupción. ¿Hasta cuándo? De esto estamos hartos ya. En la metodología de investigación finaliza con el tratamiento de datos obtenidos para la generación de las conclusiones. No tenemos un plan técnico, equitativo y justo de vacunación en el Ecuador. Lo que tenemos son funcionarios que usan sus cargos públicos de beneficio de sus círculos cercanos, que nos ocultan información, que no actúan con transparencia. Nos merecemos más, ecuatorianos. Mucho más. De esta pandemia saldremos si censuramos y no admitimos a la corrupción en todas sus formas de expresiones, en ningún espacio público ni privado. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.